Música Observé algo frondoso y era el gran hombú de cien años gloriosos, mire si han costado, observé algo frondoso y era el gran hombú de cien años gloriosos. Tu cielo enlutado, codica dos almas, esta de Don Julio vendiendo sus marcas y a unos pocos pasos leyendo sin prisa, Lucas el Cheneise, luchador de vida. Y a unos pocos pasos leyendo sin prisa, Lucas el Cheneise, luchador de vida. Arrocito moderno, la locomotora, es todo el rumbo eterno. Camino hacia el destino, por el petrepullo, y me frene el humo de tu gran orgullo. Tienes un palante y no es de brillantes, y hago un desafío para los grandes. ¡Oye! Aprende tu historia, de un tal romper punto, dame el respeto de la amica Coca Corona. El deporte unido, se agitan banderas, de un lado la verde al frente la ribera. El deporte unido, se agitan banderas, de un lado la verde al frente la ribera. El deporte unido, se agitan banderas, de un lado la verde al frente la ribera. El deporte unido, se agitan banderas, de un lado la verde al frente la ribera. Gracias. Y un desamor, y un desamor, negro juegue en el bar, cannavalito enloquecido, chaya viste de blanco, cannavaliana y un desamor. La salvación. Seguire en el barco a la tarde, se oye la comparación, todos seremos ceniza, mucha y no estés triste, vamos al corso los dos. Y en el camión de Germán, pasa papita y carrosa, de salamanca y candor, quiero en el barco una rosa de amor. A mí me dio calabotosa, al que hablaba de peligro, quiero robarte al universo, no me lo puede explicar. Y en el barco a la tarde, se oye la flor, recién cortada del muerto. Y en el barco a la tarde, se oye la flor, recién cortada del muerto. Y en el barco a la tarde, se oye la flor, recién cortada del muerto. Y en el barco a la tarde, se oye la flor, recién cortada del muerto. Y en el barco a la tarde, se oye la comparación, todos seremos ceniza, mucha y no estés triste, vamos al corso los dos. En el barco a la tarde, se oye la flor, recién cortada del muerto. Y en el barco a la tarde, se oye la flor, recién cortada del muerto. Quiero robarte a tu beso, no me lo puedes dejar Que me apaga un techo a esa flor recién cortada del pueblo En el cambio de Germán, con salamita y carrosa De salamán de caldón, quiero ver a una rosa de amor A mi rosa la donosa, a encarnada de febrero Quiero robarte a tu beso, no me lo puedes dejar Que me apaga un techo a esa flor Les importa haber muerto ¡Bien fuerte el aplauso, Luis Juárez! Muchas gracias Ricardo y Alfredo, muchas gracias por haber venido No, no se vayan, no se vayan, no se vayan No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan Gracias por ver el video.